Buenas noches, llegamos precisamente a viernes, viernes 28 de agosto. Sandy, muy buena noche, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta noche y conocer así los temas relevantes con sus respectivos análisis. Hablaremos de unos temas variados, pero especialmente hay una preocupación y un análisis que es necesario hacer hoy, Julio, y es el transporte público. Me parece muy bien. Hablemos entonces de este transporte de rutas cortas, Sandy, ¿te parece? Por supuesto. Iniciamos entonces con el tema porque precisamente se ha dado a conocer que ya algunas rutas han iniciado con el servicio, pero también hay un gran dilema, Julio. Es correcto, Sandy. Para ello tenemos ya en pantalla algunos datos para iniciar este análisis. Así que el gran dilema para la reactivación del transporte extraurbano y también del urbano, hay que decirlo, Sandy, se ha vuelto el tema del costo del pasaje. Esto es una cosa terrible. Las líneas que empezaron a funcionar en esta semana hicieron incrementos de un quetzal y otra ruta lo hizo por un monto de dos cincuenta. Estas tarifas y la reactivación de estos servicios han sido supervisados y avalados por las municipalidades correspondientes y también por la misma defensoría del usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La propuesta de otros transportistas es que para estas rutas cortas con destino a la ciudad capital el monto llegue inclusive hasta los 10 quetzales. Y esto es una cosa terrible. Estamos hablando de rutas de transporte extraurbano que funcionan, digamos, interdepartamentalmente, pero todavía no de las rutas que llegan a la capital de Guatemala. Y es que sabemos que hay temas que todavía están pendientes, Julio. Se ha pedido que la tarifa se pueda incrementar, que obviamente entonces eso esté dentro de las disposiciones para poder garantizar así el servicio. Aparte de ello, se han solicitado otras situaciones como evitar que se paguen multas que se tengan pendientes, es decir, exonerarlos de estos pagos. Son algunos de los puntos que se tienen, pero especialmente el precio de la tarifa es algo que se ha estado solicitando por varias rutas extraurbanas. Sí, ayer precisamente veíamos una postura bastante más intransigente por algún grupo precisamente de transportistas de ruta corta extraurbana. ¿Por qué? Porque ellos eran los que proponían para esas rutas cortas una tarifa fija de 10 quetzales. Y un subsidio. Y un subsidio porque además pedían el combustible y pedían los insumos. Entonces, hoy la situación es importante porque precisamente las que empezaron a funcionar el día de hoy, que no llegaron a la capital, pero que funcionaron entre aldeas, llamémosle así. Fíjate, Sandy, el incremento no fue tan grande, o sea que sí se puede funcionar. Definitivamente. Aquí vemos entonces cómo en la aldea de Alejocotillo, en Chichimecas, también son algunas de las rutas que retomaron sus labores hoy. Y también para la otra semana se espera que otras rutas también lo puedan hacer. Julio, los pobladores haciendo un poco de sondeos por parte de equipos periodísticos. ¿Cuál fue la impresión? Bueno, lo que indicaban es que el incremento no era exagerado y aparte de ello sí les convenía porque cuando no estaba el transporte público, porque muchas personas no dejaron de trabajar o trabajaban irregularmente, bueno, tenían que ingeniárselas para poderse transportar porque no tenían un medio de transporte para hacerlo. Entonces, ahora varios indicaron que por lo menos ya tienen entonces esa seguridad, esa confianza de que van a tener estos buses y que el incremento no se les hace exagerados. Eso es el punto de balance que creo yo que todos deberían de tener. Ahí está precisamente la parte toral de este tema, es decir, la gente necesita la reactivación de todo tipo de transporte y obviamente estamos todos conscientes que tiene que haber un incremento, es lógico, van a funcionar con menos capacidad de la que ellos normalmente lo acostumbran a hacer. Pero cuando el incremento no es tan grande, vemos que la respuesta de la gente es muy buena y cuando aparte de eso el incremento no es tan grande y se guardan las medidas de prevención, es decir, el distanciamiento social y lo veíamos precisamente que se estaba dando. El tema de que los pilotos estuvieran aislados y que hubiese, por ejemplo, jabón gel a la entrada del autobús, yo creo que esto las personas y los usuarios no solo lo ven bien, lo agradecen también y obviamente es un incentivo para que se vuelva a utilizar este tipo de transporte. Efectivamente, y en ese recorrido que se hizo también por parte de equipos periodísticos de TN23, también se observaba entonces esas medidas. Sí, así es. Cada pasajero se le colocaba el gel también y ciertas medidas que se tomaban, obviamente el tema de la separación en los asientos, hay personas que no se pueden obviamente sentar juntas, sino que ya hay ciertas distinciones en donde sí y en donde no se pueden sentar. Eso es algo muy importante, son protocolos necesarios que se deben establecer y que obviamente se deben cumplir, Julio, porque recordemos que es cuidar a los pasajeros, sí, pero también a los pilotos y también a los ayudantes. Es decir, todos nos tenemos que cuidar, Julio. Es correcto, Sandy, ahí vemos unas imágenes y mientras terminamos de ver estas imágenes me gustaría pedirle para prácticamente ir finalizando este tema a nuestra producción que pudiera poner los otros datos. Muchísimas gracias, porque es importante que usted lo sepa. Para el lunes de la próxima semana, cuando termine este mes de agosto, se tiene previsto, Sandy, que otras rutas cortas de transporte extraurbano también inicien sus labores, incluyendo aquellas que tienen como destino el SEMA, que es un lugar bastante concurrido. Esto requeriría de la colaboración de autoridades municipales de la ciudad capital, pues el primer valladar en este momento es el tema del horario de cierre del SEMA, lo están cerrando a las 17 horas, ojo con eso. Dos son las cosas que habrá que esperar para saber con exactitud cómo funciona la implementación y control de medidas preventivas, y la otra, tú la dijiste, el costo del pasaje. Una de las opciones que se planteó a través de la mesa técnica que ha discutido la reactivación del transporte de rutas cortas es otorgar un posible subsidio, pero en este caso para los usuarios. Por el momento, al menos en estas dos rutas de Aldea Chichimecas y del Jogotillo que mencionamos y que hoy estamos analizando aquí, pertenecientes al municipio de Villacanales específicamente, no se necesitó este subsidio, los usuarios están eso, usando, están satisfechos, están conformes, y por lo que vimos en las imágenes, parece que todo está funcionando bien, o sea que sí se puede. Sí se puede, Julio, y este es uno de los primeros ejemplos. Vamos a ver qué pasa luego con el resto de rutas. Y otra cosa ya para ir también concluyendo, Julio, es que en los buses urbanos se ha establecido una mesa técnica para poder discutir entonces los acuerdos para el funcionamiento del transporte. Se hablaba acerca del establecimiento de una tarifa, del tema del subsidio, de la exoneración de multas. Son temas que preliminarmente ya se han conocido y que se espera que en los próximos días también se llegue a un común acuerdo para poder planificar así el regreso de las unidades. Eso es importante. Como sea, entonces, para cerrar este tema, esperamos que este próximo lunes 31 de agosto empiecen a funcionar de la mejor manera posible las rutas cortas de transporte extraurbano. Vamos a la pausa, Sandy. Vamos al corte, pero regresando, hay una propuesta de ley que se tiene y vamos a hablar acerca de las violaciones sexuales, Julio, pero un tema que está ahí desde hace tiempo tratándose de resolver. Eso es correcto. Y en este caso es precisamente violaciones sexuales a menores de edad. Que no prescriban los delitos, ya lo hablaremos. Mientras tanto, usted solo recuerde algo. Por favor, no se mueva de ahí frente a su televisor, porque nosotros somos a la medida. Muchas gracias por continuar en Sintonía. Fue presentada hoy una iniciativa de ley que busca que el delito de agresión sexual no prescriba, especialmente en el tema de menores. Cuando se trata de un abuso sexual a un menor, es bien difícil que los niños vengan y lo denuncien o se lo cuenten a los padres de familia. Por ello, es que ahora se está solicitando a través de una iniciativa de ley que se pueda aprobar que no se prescriban este tipo de delitos en cuanto a que se fortalezca o se garantice la protección de niñez y adolescencia y que desde el juzgado sea donde se garantice esta protección. Y en este caso, las resoluciones judiciales no limiten la investigación. Es decir, que no exista una temporalidad para que cualquier persona se presente a denunciar. Porque al final, según las autoridades, son 3,502 casos que se han reportado como denuncias de agresiones sexuales tanto a menores como adultos. Y solo en niñez y adolescencia hay 2,521 casos al finalizar del mes de julio. Acá es muy importante señalar que los niños y las niñas deben ser atendidos, deben ser escuchados, pero sobre todo no deben de ser culpabilizados y se le debe dar seguimiento. Aquí hay una situación que nos parece interesante poder analizar porque no todos los niños y no todas las niñas se presentan de la noche a la mañana a presentar una denuncia, a presentar un argumento de violencia sexual de la cual han sobrevivido. Yo diría que nosotros conocemos muchos niños y niñas que lamentablemente son menores de 10 años y han vivido experiencias hasta de 4 o 5 años de violencia o de abuso sexual o de violencia sexual. Sin embargo, estos niños muchas veces no comentan estas historias, no comentan estos relatos, no comentan estas violaciones a sus derechos y por eso es tan importante fomentar también que existan instituciones y personas formadas con experiencia para poder brindar esa atención que permita a los niños y a las niñas poder denunciar estos hechos, poder formular estos hechos, pero principalmente que se les puede garantizar su protección por un lado y por otro lado el tema de la persecución penal. De la recomendación que hacen los expertos es que siempre los padres de familia le brinden confianza a sus hijos para que estos puedan manifestar cuando alguien esté tratando de agredirlos sexualmente o lo esté intentando para que ellos puedan hablar con sus padres de una forma eficiente o también con los educadores y así se haga una denuncia efectiva y se proceda como corresponde. Regreso al estudio principal. Bueno, las cifras son impresionantes, ¿no? Más de 3,500 casos al menos denunciados, porque pueden haber por ahí muchos más en una cifra obscura de menores agredidos sexualmente, Sandy. A ver, veamos estos artículos porque vámonos a la ley. ¿Qué dice la ley al día de hoy? El artículo 173 bis de nuestro Código Penal tipifica la agresión sexual a menores como quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos en otra persona. El agresor a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de cinco a ocho años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aún cuando no medie violencia física o psicológica. Los delitos de orden penal para el sistema jurídico guatemalteco, Sandy, prácticamente todos prescriben a los 10 años. ¿Qué significa esto? Que pasados 10 años de que no se da una denuncia o en todo caso que se le da la denuncia del hecho delictivo cometido, pero no se logra la persecución penal y obviamente una condena, cualquiera que sea, entonces simple y sencillamente ya no puedes perseguirlo. La propuesta que se hace ahora es que estos delitos en cuanto a la agresión sexual de menores simple y sencillamente no prescriban. Y hombre, parece bien, ¿no? Porque esto marca la vida, pero en negativo, de los menores agredidos. Sin duda. Lo que se busca es que en cualquier momento una persona que siendo menor de edad haya sido agredida sexualmente, que pueda denunciarlo ya como mayor de edad o ya pasados estos 10 años, Julius, que establece la ley. ¿Cómo ves tú esta propuesta? Porque muchos indican, bueno, los menores de edad, por ejemplo, son tan engañados, son trabajados tanto por el victimario que hacen que finalmente entonces, uno, o piensen de que la situación se dio porque ellos lo provocaron o porque ellos son los culpables. Y se sienten culpables, sí. Exactamente. Dos, porque los van a rechazar. Y hay diferentes razones por las cuales prefieren quedarse callados y obviamente también la poca madurez que se tiene en esa edad. Entonces, por eso es de que se cree que ya luego de adultos quieren a lo mejor cerrar ese ciclo o enfrentar esa situación denunciando también a la persona que cometió esta agresión sexual, pero cuando se dan cuenta pues ya no procede esa denuncia. Es correcto, ya no procede porque simple y sencillamente pasaron más de esos 10 años el delito prescribió en cuanto a su persecución penal. A mí me parece altamente positiva por lo mismo que te digo, es decir, lamentablemente esto no impide, digamos, que se dé el hecho de la agresión sexual, pero sí, de alguna manera, lo que permite es que se haga justicia, como tú dices. Hay algunos delitos que no prescriben nunca, son los denominados delitos de lesa humanidad, es decir, los delitos contra los derechos humanos, como la desaparición forzada, por ejemplo, o las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, por mencionar algunos de ellos. Pero entonces básicamente la propuesta que se está haciendo es que este delito específicamente para que cuando la persona ya deje de ser menor tenga mayor capacidad cognitiva también, tenga mayor valor para enfrentar una situación de estas, porque muchas veces en los menores de edad lo que hay es un miedo terrible, entonces pueda llevar a los tribunales a su victimario si es que todavía se encontraré con vida. Me parece bastante bien, al final de cuentas lo que terminas haciendo es no fomentando la impunidad y aunque sea tarde, pero que la justicia llegue. Hay algo que a mí me queda un poco de duda, Julio, al momento de dejar entonces sin tiempo para poder denunciar una agresión sexual. Sabemos que en las agresiones sexuales, obviamente, y como en todo delito que se cometa, la evidencia es muy importante. En el tema de la agresión sexual, por ejemplo, ¿qué haríamos con la evidencia? Porque vemos que evidencias como algún fluido o cuestiones así... Ese es el gran problema técnico. Son muy importantes para poder entonces encontrar la culpabilidad o la inocencia de una persona acusada, pero en este caso, ¿cómo es que se podría iniciar un juicio? ¿Qué tipo de evidencia entonces se necesitaría para que pueda proceder precisamente y saber si la persona señala es culpable o es inocente? Me parece muy bueno el punto que estás haciendo. Pasémonos de la parte legal, que esta es parte legal, a la parte, en este caso, criminológica, la parte criminalística, es decir, el tema de cómo encontrar precisamente una prueba, de cómo encontrar una evidencia a través de las situaciones. Es decir, a ver, la mejor opción siempre es la denuncia pronta e inmediata. ¿Por qué? Porque esto permite que se hagan las pruebas de hisopado vaginal, de hisopado bucal, del raspado de uñas, por ejemplo, el hecho de ver si hay alguna huella, si hay alguna impresión, restos de ADN en el menor y en la ropa del menor, que siempre van a ver, siempre hay un rastro que queda. Pero cuando pasa tanto tiempo, ahí es donde esta ley que parece buena en este momento, por lo menos esta iniciativa de ley, se puede convertir también en perversa. Quizá pueda ser que llegue la justicia, aunque sea tarde, como te decía yo, pero ¿y si se utiliza para el mal? Si se utiliza de una forma calumniosa, si se utiliza de una manera difamatoria. El gran problema es que aquí sería de confiar única y exclusivamente en la palabra de la persona. ¿Sabes por qué? Porque en todo caso la prueba científica, la prueba forense máxima a la que se podría llegar es el hecho de que en todo caso se le haga algún examen psicológico y psiquiátrico y seguro le va a aparecer un trauma. Bueno, si no lo hacen a todos, prácticamente nos va a aparecer a todos. Todos tenemos algún tipo de temor, todos tenemos algún tipo de duda, algo que nos causa alguna ansiedad, alguna molestia. Entonces ahí es donde se pierde la fuerza de la denuncia hecha tan tarde, Sandy. Efectivamente, y esos son algunos de los factores que también se deben evaluar, Julio, porque si no entonces puedes tener una ley, pero al momento de ponerla en práctica va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces está bien la propuesta, pero hay que buscarle también los elementos necesarios que puedan fortalecer y hacer funcional precisamente esa legislación. Dejemos la propuesta bien, pero entonces hay que trabajar en otra situación, en la prevención de este tipo de delitos. Y si ya haciendo la prevención, dándole a conocer a nuestros niños desde las edades más tempranas, en la casa misma y en los colegios, en las escuelas, institutos públicos, lo que sí se puede hacer es una campaña masiva de concientización sobre esto para que los niños, para que los menores entiendan que aquí hay que hacer la denuncia y obviamente como ellos son menores, hay que hacerlo a través de sus padres, hay que tomar ese valor y aunque el agresor le diga, te vamos a matar a ti, vamos a matar a tu hermanito, vamos a matar a tus papás, saber que esto es parte solo del engaño, de la estratagema y que hay que hacerlo para que no quede esa impunidad. Si no, yo esta ley sí la veo con muy buena, esta propuesta de ley, la veo con muy buena intención, pero con poca practicidad. Definitivamente. Vamos a dar a conocer también otros datos, Julio, porque esta asociación daba a conocer con ACMI precisamente los niveles tan alarmantes también que se registran de agresiones sexuales. Compártenos esa parte entonces, por favor, Sandy. Por supuesto, Julio, y la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil ha hecho una propuesta entonces para que el Congreso analice estos delitos para que no prescriban. También la ESBED, que en uno de los esfuerzos visibles, ha tratado de concientizar y de perseguir cualquier tipo de delito relacionado con el abuso de menores. Recordemos que el abuso sexual y el maltrato hacia los menores es cada vez más alto en nuestro país. La propuesta que estos delitos no prescriban parece oportuna, considerando la lentitud también del propio sistema de justicia, Julio. Eso es correcto. Y las carencias en cuanto a los temas de investigación criminal, por eso es importante poner sobre la mesa estos temas que son tan relevantes. Cuando vemos entonces el número de denuncias que este año se han establecido, y tú bien lo recalcabas, denuncias que se han formalizado, pero ¿cuántos casos están en silencio aún? Ese es el gran problema, ¿verdad? Así que ahí lo tiene usted, esbozado por nosotros acá en A la Medida, dándole a conocer que existe una propuesta de ley que nos parece muy bien intencionada, pero que más que esa propuesta de ley debe hacerse algo para tratar de evitar la comisión de ese delito. Y cuando ya no se puede evitar, debe hacerse algo para denunciar y para castigar de la manera más fuerte posible a los agresores sexuales de menores. Sandy, terminamos este tema acá. Vamos a hacer una pausa en este momento. Al regresar, hablaremos de temas presupuestarios. A ver, yo te doy una cifra, bueno, les doy una cifra. ¿100 mil millones de quetzales qué le parecen? ¿Le parecen mucho? ¿Le parecen poco? ¿Le parece exorbitante? ¿Le parece insuficiente? No lo sé. Yo solo la dejo ahí. Podría ser una propuesta del presupuesto para el próximo año y estaremos analizándolo al volver. Así que, por favor, no cambien. Usted está acá con nosotros, compartiendo el análisis en su programa A La Medida. Cien mil millones de quetzales, propuesta de presupuesto para el próximo año. Aquí hay dos formas de poder hacer el análisis. Primero, lo que a usted le parece es una cifra alta, una cifra adecuada, una cifra baja. Y luego, en la siguiente parte, haremos el comparativo. Vea los datos ahí. Muchas gracias a nuestro equipo de producción. El presupuesto vigente para el presente año, conozcámoslo, es de 96 mil millones de quetzales, digamos, redondeándolo. Una cifra que por sí ya es grande para un país como Guatemala, al menos aparentemente. El Ministerio de Finanzas Públicas propone mantener el mismo presupuesto de este año para el 2021, pero con una importante adición. Esta adición es de cuatro mil millones de quetzales que serían destinados a la reactivación económica. Esa es la diferencia, cuatro mil millones de quetzales, los cuales se agregarían, Sandy, al monto actual. Al sumarlo, entonces, por primera vez, llegaría la cifra de 100 mil millones de quetzales el presupuesto de ingresos y de egresos de la nación. Al verla así, parece una cifra descomunal y sorprendente. Ahora analicémoslo, qué tan real es esto, ¿verdad? Efectivamente, Julio. La verdad es que cuando vemos las cifras, sí suena elevada, pero cuando vemos también, obviamente, las necesidades, también es necesario, Julio. Y cuando se incluye el tema de la reactivación económica, yo creo que es importante, obviamente, porque estamos enfrentando una situación donde la economía tiene que despegar y tiene que recuperarse también, y esa es la proyección. Entonces, ¿qué tienen? El problema aquí es cuál es la contraparte, es decir, cuál es el plan de recaudación también, porque sabemos, entonces, si se logra financiar ese presupuesto, entonces podría ser viable, pero por ahí va a ir el análisis también del Congreso. Sí, porque de lo contrario, aquí la situación quedaría solo en buenas intenciones. Recordemos cómo está, de alguna manera, diseñado nuestro presupuesto. Fuera de todos los ministerios e instituciones públicas, fácilmente el 10% se va para el situado constitucional, que se reparte entre 340 municipalidades. 2% de ese presupuesto va para el tema de justicia, específicamente para el organismo judicial que tiene presencia en los 340 municipios. 5% del presupuesto se distribuye a lo que es la educación superior a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Otro 5% de ese presupuesto también va destinado al deporte. Entonces, ya solo ahí tenemos algunos porcentajes que uno dice, bueno, ¿y cómo estamos? Si empezamos a calificar cada uno de estos rubros, tenemos una educación superior de primer nivel en la Universidad de San Carlos, tenemos el mejor sistema de justicia, tenemos esto y todo lo otro, yo no estoy diciendo que no son prioridades, lo único que los porcentajes son altos, cómo se están llevando a cabo los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Pero lo más sorprendente, Sandy, es lo que vamos a ver a continuación, si tú me permites, con el apoyo de nuestro equipo de producción. Vamos a hacer un comparativo, ¿te parece los presupuestos de Guatemala con Centroamérica? Creo que es oportuno, Julio, para que veamos entonces cómo estamos con los países, al menos los países vecinos. Es correcto. ¿Te puedo pedir, antes de yo dar algunos datos, que puedas decirnos las cifras que se manejan en Centroamérica para este año? Por supuesto, Julio, porque mira, Panamá y Costa Rica, que son los países que tienen los presupuestos más grandes de la región, pese a que su población es casi cuatro veces más pequeña que la de Guatemala, para dar un ejemplo. Exacto. Hagamos el ejemplo. No, no quiten esos datos. 4.2 millones y 5 millones de habitantes en Panamá y en Costa Rica. ¿Y los presupuestos a cuánto se elevan, Sandra? Imagínate, Panamá tiene 180 mil millones, Costa Rica 141 mil 800 millones. Esto es el precio que se coloca en quetzales. Exactamente. Para que veamos entonces el balance, efectivamente. O sea, que tienen mucho más presupuesto con tres veces menos población. ¿Cómo estamos con el resto de países? Vamos a ver entonces Honduras. Honduras registra 88 mil millones de quetzales y vemos entonces la población en millones que es de 9.5 millones. La mitad. Efectivamente. El Salvador, por ejemplo, tiene 49 mil millones de quetzales en su presupuesto y el número de población en millones que se tiene es de 6.4 millones de habitantes. Tres veces menor que la población guatemalteca. Cuando veamos entonces, ya podemos quitar esas cifras. Era solo para que usted, por favor, lo viera allá en casa. Cuando vemos esas cifras, entonces empezamos a dimensionar cómo está la situación. Grandes economías centroamericanas como Panamá, como Costa Rica, entonces tienen presupuestos bastante más altos que este que se está proponiendo para el Estado guatemalteco. Entonces, aquí quiere decir algo. Si nosotros queremos también buenos servicios de educación, de salud, de seguridad, de lo que sea, servicios públicos buenos, es evidente que se necesita no solo la recaudación que tú hablabas, sino que obviamente un presupuesto acorde y adecuado. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hablar de darle seguridad a este país si tenemos la limitante de que no llegamos nunca a esos 60 mil o 70 mil agentes de Policía Nacional Civil? Porque los presupuestos no dan para eso. ¿Cómo vamos a controlar el tema de las extorsiones desde las cárceles si no podemos construir una sola cárcel en alguno de los periodos presidenciales? Porque el presupuesto no da para eso. Y así podemos hablar en cuanto a las escuelas, en cuanto a todo lo que pueda existir, por ejemplo, también como hospitales, medicinas, insumos de todo tipo. Tal vez por ahí debería venir el balance porque se ve que estos países, al menos lo que es Costa Rica y Panamá, están invirtiendo bastante con mucho menos población. Y si hacemos el comparativo que tú nos dabas a conocer de Honduras y de El Salvador, tienen un presupuesto menor, digamos, que el nuestro, pero es que la población de ellos es la mitad o tres veces menos. Efectivamente, Julio. Por eso también entonces es este análisis. Aparte de ello, recordemos algo. Hay temas que obviamente se deben incluir. La salud obviamente se debe fortalecer y creo que después de la situación que estamos pasando, una de las elecciones es eso, que obviamente es algo muy importante y que también se debería establecer incluso un fondo de emergencia, Julio, para el tema de salud, para el tema de desastres, tantas cosas que tenemos que estar nosotros preparados que pueden pasar. No estamos exentos a eso. Y aparte de ello, la seguridad, que luego entonces, cuando vemos una crisis incluso económica, porque el COVID obviamente ha afectado al tema de la economía, podría darse un incremento en el tema de inseguridad y por lo tanto también hay que fortalecer un punto en este aspecto y obviamente fortalecer las instituciones que están a cargo de la seguridad pública. Más o menos 4 mil, entonces, 500 millones de quetzales más propuestos para el otro año. Habrá que ver qué es lo que piensa el Congreso de la República, si esto se aprueba o no, para el tema de la reactivación económica. Y aquí sí necesitamos más explicación. Es decir, el Ministerio de Finanzas Públicas nos tendrá que dar, no solo a los medios de comunicación, sino que obviamente también a los guatemaltecos, información más clara y más concreta de cuáles van a ser los programas, en qué se va a invertir. Por ejemplo, algo que debería invertirse aquí en Guatemala y que muy pocas veces se piensa, es en fortalecer la pequeña y la mediana empresa. ¿Por qué? Porque es la mayoría de los empresarios al final de cuentas. Luego también el tema del cooperativismo. Fíjate que encontramos lugares donde en ese municipio hay tres, cuatro, diez productores de café, por decirte un producto, pero cada quien por su lado. Y si se unen, por ejemplo, en una cooperativa y optimizan lo que pueden producir y optimizan también los recursos para poder de una vez mandarlos a algún país extranjero que se los pueda comprar a un mejor precio utilizando plataformas digitales, son cosas que en este momento no se están haciendo. Por ahí, si la inversión va en proyectos de ese tipo, yo creo que sí es oportuno. En este punto es necesario que el Congreso lo pueda analizar, Julio, porque obviamente que la cifra puede alarmar mucho, pero si se justifica muy bien para qué se va a utilizar ese presupuesto, obviamente está entonces el poder de los diputados de poder tomar esa decisión para la aprobación de ese presupuesto. Lo que sí es cierto, Julio, que sí o sí se debería al menos aprobar un presupuesto con cierto incremento, porque si por no meternos entonces en problemas y por no entrar en controversias dejamos el mismo, vamos igual con números en negativo. Vamos para atrás como siempre, porque siempre somos así de minimalistas. Eso sí, aquí hay algo importante y usted lo sabe perfectamente en casa, tú también, Sandy, es decir, si vamos a incrementar el presupuesto, supongamos en estos 100 mil millones de quetzales como monto total, entonces también deben de aumentarse los controles, no solo los controles por ejemplo internos de las instituciones, los controles de la Contraloría General de Cuentas, sino que el mismo control ciudadano, es decir, el ciudadano tiene un poder bien importante y ese control ciudadano lo puede hacer valer a través de sus representantes, quienes son los diputados, hay que ponerlos a trabajar y hay que decirles, señoras y señores, queremos cuentas claras de lo que se está haciendo en mi distrito, en mi municipio, de lo que se está haciendo en mi departamento, entonces para tener realmente fiscalizado el uso de estos fondos que al final de cuentas también terminan siendo fondos públicos, nos pertenecen a todos los guatemaltecos. Por supuesto, y recordemos que la primera fiscalización que debe existir de forma ciudadana es desde este momento en que se elaboró el presupuesto y en que queremos conocer entonces para qué va a ir destinado cada monto. Correcto, Sandy. Así que bueno, dejamos esbozado aquí el tema para que usted allá en casa, como siempre, pues tenga la mejor opinión sobre el mismo. ¿Qué hace? ¿Qué hace debatiendo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Aumentémoslo? ¿Bajémoslo? ¿Quitémoslo? No sé. Usted lo sabrá. ¿Qué es lo mejor? Yo mientras tanto propongo algo, que vayamos a una breve pausa comercial. Pero regresamos con más información. Así que por favor, señoras y señores, ya volvemos, somos a la medida. En una entrevista del ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, dio a conocer el beneficio que el INDE ha otorgado por medio de la tarifa social. Millones de guatemaltecos se han beneficiado debido a la ampliación temporal de la tarifa social por la emergencia del COVID-19. El INDE recibió una transferencia extraordinaria aprobada por el Congreso de la República en el mes de abril, por el cual el aporte a la tarifa social que se viene dando desde hace 20 años pudo ampliarse de manera temporal hasta 2.8 millones de usuarios, que son más o menos 13 millones de guatemaltecos. Entonces, en los meses de mayo hasta el 31 de agosto el aporte alcanzó a esta cantidad de guatemaltecos que es un monto alrededor de 148 millones de quetzales al mes. Estamos satisfechos como INDE porque el aporte tuvo una ejecución del 100%, termina el aporte ampliado el 31 de agosto y ahora el INDE continuará con su propio capital con el aporte de la tarifa social pero en otros niveles. El Consejo Directivo del INDE sostuvo una reciente reunión donde hubo acuerdos en beneficio de los guatemaltecos. Hacer un esfuerzo propio como INDE extraordinario para en vez de regresar a 88 regresar a 125 kilovatios hora. Es decir, no vamos a poder continuar hasta 300 pero en 125 kilovatios hora estamos hablando de más de 10 millones de guatemaltecos. Los más pobres lo que más lo necesitan. Y el aporte continuará para las personas que están en ese rango de 1 a 125 exactamente igual a como ellos lo vivieron los últimos cuatro meses. Es decir, en rango de 1 a 60 y en segundo rango de 61 a 125. Hemos analizado junto a usted y todo este equipo aún aquellos que usted no ve y que están en control a quienes agradecemos también al equipo de dirección y de producción de A la Medida una semana más de los hechos coyunturales del país. Pero ahora toca también analizar el tema de lo que ha pasado fuera de las fronteras de Guatemala. Entonces, qué es este fin de semana viendo la programación de TN23 y el domingo Apuntes del Mundo a las 19 horas. Así es, Andrés Estrada le estará acompañando para seguir con los análisis a nivel internacional. Nosotros nos despedimos que tengan un extraordinario fin de semana y por favor cuídese. Chao.